De pequeña me regalaban puras muñecas, juguetes rosados, peluches. Sí, me gustaban, pero no tanto. Yo quería algo más. Me gustaban otras cosas, otros juguetes que no eran de niña, pero que me hacían soñar. Y mi mayor sueño era ser dueña de mi propio negocio. ¡Nuevo taller! ¡Nuevo taller! ¡Vengan a nuestro nuevo taller! Nosotras arreglamos tu carro. ¿Qué es esto? Sabes que siempre fue mi sueño. Sí, pero no pensé que ibas en serio. No pierdas el tiempo, no va a funcionar. Yo estoy segura que sí. Siento que va a ser un éxito. ¿Qué pasó, chama? ¿Quién te manda a meterte en un trabajo que es de hombres? ¡Epa, mami! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ya está! ¡Tanta curva y yo sin freno! ¡Eh, papá, no respeta! Nadie te pidió tu opinión. Disculpa, no sabíamos que no lo volvíamos a hacer. ¿Qué pasó, amiga? ¿Por qué esa cara larga? Nadie viene a mi taller. Bueno, claro. ¿Quién va a venir a arreglar su carro con una mujer? No digas eso. Exacto. Exacto. Dinos en qué podemos ayudarte. Les voy a enseñar. Están listas, chicas. Bueno, y entonces, al final, si les fue bien, chamo, ¿será que nos unimos a ella? ¡No! 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 Gracias por ver el video.